El Corrido del Rojo Si me oyen hablar del rojo, yo no hablaré de colores Hablo de un hombre valiente que haya tejido las flores Número, Campo, Tamaulipas, reconocido como hombre Ejido, Flores, Magón, la Mora y la Muralla Donde se pase a Rogelio y hace sonar la metralla El Tigre y Puerto Virgen no se aparta de su escuadra Le gustan mucho las armas y le excitan los balazos Su gusto son las mujeres aunque muera entre sus brazos Le gusta mucho el peligro con la muerte a andar del brazo El es Rogelio Rodríguez, todos le apuan el rojo Allá en Norte Carolina todo lo hacía a sus antojos Le gustaría un diamoreso con unos bonitos ojos Gano rápido el dinero pero fácil no lo creo La cárcel y los panteones están llenas de borregos Que pensaron que un topón era ganarse el dinero Trae una suburbia negra y una de doble cabina Es una 4x4 la que le hace más esquina En California las carga hasta Norte Carolina Sus primos Emerson Salas y también Lupillo Olvera Ay les manda este salud atravesando fronteras Los hermanos Tijerina que en Reynosa se pasean Su hermano Ricky Rodríguez del rojo es inseparable Se dan la vida uno al otro y no le temen a nadie Por la buena zona amigos y por la mala quien sabe Valiente como una fiera el rojo tiene su fama El día que yo me muera que me toquen con la banda Por los corridos rabios y me entierren con mis armas Gracias por ver el video Gracias.